Bienvenidos al canal. Pues no se preocupe señor, tiene que... ¿Qué? ¿Tasa? Hay un individuo muy extraño en el frente de la corte, haciendo cosas raras, y me da que quiere hacer algo. Cosa Coa y CV. Bienvenidos al canal. El vicepresidente nos quiera bien. Sí, acuda a su llamada señor. Bueno chicos, enfocan las armas, nos vamos a llevar. Sí, está atento señor. A todos atentos, ¿vale? No quiero ninguna distracción aquí en el patio Cotillo. Vamos a la corte. Vamos a la corte, vale, todo, venga. Vamos a la corte. Vamos a controlar, vamos hacia la corte, ¿vale? Quiero toda la protección hacia el ejército, hacia mí, hacia la capitán, ¿vale? No me fui ni de mi sombra. General, va a irse por delante, le cubro la espalda. Vale, perfecto, no me fie de nadie, ¿eh? O sea, hablando, ¿eh? Eh, la señorita, ¿cuida dónde está? Rieger. A la aquí, pero no me veo. Creo que estamos adelante. Vale. Cúbrame la espalda a mí, la capitán, ¿vale? Capitán. General, dígame. Tenga ojos abiertos, que no me escribo de otra gente, ¿vale? Sí, señor. Capitán, deje por favor el... Guárdame la espalda, ¿vale? No me fío de esta gente ni un pelo, ¿no? Buen día. Sí. Por favor. He subido mi caballo y llevó a ese muchacho al médico y llevó a la cárcel. Vida. Sí. A mí, ¿vale? Contrólame que no chamarime mucho, ¿vale? No hay que fiarse mucho, ¿eh? Mucho, claro. Bueno, señor. Ojo abierto, ¿vale? No me fío de esta gente, ¿eh? de la que a todos de mi ángeles el día de hoy el año de la letra vamos si tú 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 el gusto de conocerle el primer día de trabajo de la mente es el general de vivir esta generación un lado de los colegios para la señal que hay un saludo a mí que me da intenta muy bien aquí estamos para qué pasa aquí situación hay bueno vamos a ver vamos para adentro el marcel se lo cargó sólo pueden pasar por favor el general y el comisario de el resto tendrán que estar fuera la capital entrará conmigo también tenemos tenemos órdenes claras tenemos órdenes claras y además por parte de la pero aquí seguridad en la puerta apunta para afuera el recinto vale dentro de este lado de la finca alma en mano el control en todo vale es bien conmigo bien conmigo marcos nadie pasa en el primer perimetro ya estamos chicos si me puedes agomear por favor arriba al al salón por supuesto un primero general vamos el gobernador vamos el gobernador si le traemos a los miembros del gobernador el señor y el comisario vaya ya no la capitana la ha subido el único que tiene que suba y esto lo apareciendo a la casa ahora puede subir la capitana si quieres ok buenas tardes me escuchan todos vayan sentando bajo a llamar a la capitana si quiere exagerar si, si, llamela que es mi segunda labor ¿Se me escucha bien, señor comisario? Sí, señor juez, escuchadme ¿Cómo es señor juez? Soy el vicepresidente El juez soy yo, general Ay, que no me... Ay, yo creí que era el señor juez que estaba hablando, perdón No se preocupe ¡Gracias! Gracias. Vamos a dejar aquí una cosa bien clara. Ya me han entregado rumores, quejas y todo. A ver, el ejército. El ejército está al mando del presidente y del vicepresidente. Solo ellos pueden darle las órdenes para si quieren, por ejemplo, si tienen que entrar en un estado, el vicepresidente y el presidente son los que mandan. Ellos solo están para, por ejemplo, si el señor aquí, el presidente, ahí. Está todo controlado y por las señores. Sí, sí, está el señor presidente. Está todo el ejército fuera con el arma en mano. El tema de caballero fuera. No se preocupe que se estarán encargando el ejército de la policía y los marshals, señor vicepresidente. De acuerdo. Pues continúo. Si, por ejemplo, el comisario, el marshall o el sheriff necesita ayuda porque se están viendo abrumados por bandas, forajidos, criminales, actuaría también el... Bienvenidos al canal. En esos casos, el ejército solo tiene jurisdicción en Ambarino y en la frontera con New Austin. También en la prisión y demás. Pero esos son sus principales funciones y su punto D es el fuerte gualas. De acuerdo. Si el vicepresidente o el presidente necesita del ejército, los va a llamar. Porque a lo mejor, ya sabe usted, señor Green, que no tenía tantos hombres efectivos. Esto de tiempo atrás. Ahora mismo está usted teniendo muchos hombres. Así que eso está bien. Si nosotros requerimos al ejército, ustedes y ellos serán los encargados de llevar la escolta de la presidencia. En colaboración. Ni uno nos manda más que otros. Porque se les ha solicitado a ellos. De acuerdo. Hasta ahí todo claro, ¿no? Todo claro. General, capitana. Sí, señor. Si un gobernador requiere al ejército, primero va a tener que pasar por la presidencia, tanto el vicepresidente como el presidente. Tendrá que mandar un telegrama, nosotros autorizarlo y venir. A eso me refiero para una escolta. Si están pasando estos altercados que últimamente están pasando, el ejército puede venir a apoyar. Viene a apoyar. Después se tiene que encargar. Aquí el presente comisario, si es su ciudad, por ejemplo, en Sandénis o en Blackwater, que es su jurisdicción. Cuando usted, comisario, salga de su ciudad, el federal es el encargado. Está a cargo usted del federal. Y le voy a decir una cosa que me ha llegado. Las investigaciones es a cargo del federal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si se va a abrir una investigación privada, usted comisario tiene que presentar las pruebas al federal y trabajar codo con codo con él. Si usted quiere detener a alguien en esta ciudad, usted es el responsable. Si usted necesita ayuda, puede tanto llamar al ejército, como al Marshal, como al Serif. Nau C126. Bienvenidos al canal. ¿Ha entendido alguna pregunta? ¿Ha entendido alguna pregunta? Comisario. Si está ahí es porque confiamos en el gobernador. Y me ha hablado bien de usted, confía en usted en este puesto. Así que espero muchas cosas a usted. El Marshal es el encargado de llevar todas las investigaciones privadas. Tanto sea al ejército, al Serif, a funcionarios, a gobernadores, a todas las gubernamentales. También es el encargado de escoltar a los... Cómo decirlo para que entiendan, a los gobernadores o a los funcionarios. Y ustedes pueden proporcionar la ayuda pertinente. Es decir, a esto le doy a Marshal. Si están aquí en Marshal, en la ciudad del comisario, él es el que manda. No estoy estando. No estoy estando. No estoy estando. No estoy estando. Eso es un atentado. Señores, pónganse... Póñame a la puerta. No se preocupe, no se preocupe. Que un carro que había ahí abajo parecía que... Pero está todo controlado, señor. De acuerdo. ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba, Carter? Algo para el Marshal y hasta ahí escucha. Señor vicepresidente, estaba diciendo la jurisdicción del comisario. Que sería el estado de San Denís, perdón, y Blackwater. Así es. Pues si el comisario aquí ve algo sospechoso, él es el primer encargado. Si esa persona cruza a otro estado, bueno, a otra ciudad, ahí ustedes, como el comisario ya no tienen relevancia, y va al federal o al sheriff. Por ejemplo, en Rodes, acordaros de que está el sheriff. Si, por ejemplo, el comisario necesita ayuda, pediría ayuda al Marshal y al ejército. O al sheriff correspondiente. Pero ustedes, Marshal, no se pueden meter en el trabajo del comisario si él no lo requiere o si la situación se va de descontro. ¿De acuerdo? ¿Haben entendido todo eso? Matido. Entonces, todo claro, caballeros, el ejército es el encargado de lo que he dicho, de tanto la escolta como ustedes, de la presidencia. Porque si necesitamos, por todos los criminales que estamos viendo, vamos a pedir ayuda al ejército. Para eso tenemos al mejor ejército de Estados Unidos, que es el séptimo de caballería. Así que, lo que quiero es que, por favor, se lleven, cooperen. Si tienen algún problema, vengan a contármela y lo podemos resolver. Lo que no quiero es ya... Este me dijo esto y esto lo otro. Porque ya hay rumores por toda la ciudad de que usted, comisario, y usted, señor Lin, han actuado mal. Con amenazas que no se tienen ni que llevar entre gubernamentales, entre un federal y un comisario. Con los más altos rangos, usted de director del marshal y usted de comisario. Como vuelvo a escuchar eso, al día siguiente van a querer sus placas encima de mi mesa, ¿de acuerdo? Usted se me lo había entendido. Era solo eso. ¿Quieren alguna, hacer alguna pregunta, solicitud o algo que no hayan entendido? Quiero dejarlo ya bien claro, ya todo está solo. Sí, yo sí, señor vicepresidente. Competencia y jurisdicción de las cortes, el edición en el que estamos, pertenencia al marshal, ¿verdad? Las cortes, depende. Si una jueza estatal está aquí, también depende del policía. Depende de quién esté aquí, metido. Y depende del criminal o de que el caso se vaya a ir. Si es un caso federal, ustedes tienen más por estar. Si es un caso estatal, el comisario va a destinar a sus hombres a la puerta y va a resguardar la seguridad. O sea, si después se pide ayuda a vosotros, pues se la proporcionaréis. Por otro lado, también he escuchado que ha dicho que la prisión es también del ejército. Hasta no yo tengo entendido y creo que se terminó con el presidente. La prisión, al igual que la casa del gobernador, o sea, la casa del vicepresidente y la casa del presidente, son competencias por el presidente del marshal. O así está marcado en el mapa de jurisdicciones. O se ha cambiado. Sí, me decía que hace unos minutos han nombrado y ha dicho que la prisión federal era la competencia del ejército. A lo que yo le digo a esto es que en el ejército que se sacó. No, ese es federal. Pero si necesita más hombres, hay que irían. Vale, pues no sé si habrán tenido que llamar a lo que es un malentendido. No, eso 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 es un malentendido. Puedo hacer un inciso con lo que está hablando el señor vicepresidente. Por lo que yo he estado notando en estos días, si me permite, señor vicepresidente, es que a ver quién, para hablar claro, a ver quién es más fuerte aquí. Y yo estoy contigo cuando, con ustedes, perdón, cuando dice que lo que debemos de hacer es trabajar todos con un único objetivo. Entonces, no entiendo por qué hay tanto descontrol en ese sentido. que digo que estoy de acuerdo con ustedes las palabras que ha utilizado y no sé por qué se están, tenemos esta clase de problema cuando deberíamos estar trabajando todo con un único objetivo. Por supuesto, lo que quiero es que quede claro las jurisdicciones, que todo el mundo puede ayudar a todo el mundo. Eso, tenerlo claro. Si, por ejemplo, el día de mañana un ser y necesita ayudar, por favor, prestarse la ayuda. A eso es lo que voy. Nadie es mejor que nadie. Ni un federal va a ser mejor que uno, ni otro mejor que otro. Aquí lo que quiero es que todos ustedes colaboren. El ejército es muy bueno en lo que hace, el federal es muy bueno en lo que hace y el comisario es tan bueno en lo que hace. Y punto. No está complicado entender. Y si no lo pueden entender, vengan a mi casa, está abierta a mi despacho, y lo hablaremos tranquilamente. Creo que he sido claro con todos ustedes. Una pregunta, señor vicepresidente. Perdona la demora, pero le solicité hace varios días este tipo de caballería para la situación que está ocurriendo en mi casa para el norte, en la Nespa. De hecho, no hablaremos ahora mismo. Y es el ganarte de un tiempo. Sí, pero ahora hablaremos de eso. Ahora estamos con otro. Digo, aprovechando esa asistencia, no sé cuánto tiempo va a estar aquí. Se nos supele. Disculpen los demás. ¿Alguna pregunta? Comitério General Capitán Amarsas. No, señor, por mi parte no. Todo muy claro. Yo sí tengo una pregunta. Engancharnos a alguien de otra jurisdicción, podemos contar directamente con el juez y con usted, señor vicepresidente. Por supuesto. Si alguien quebrantan las leyes en su jurisdicción, ustedes son los encargados, ni el federal ni nadie. Ustedes. Exactamente. Eso es una cosa muy importante que quería aclarecer. Por supuesto, si ustedes tienen a alguien en el fuertes prioridad suya, no es de un juez, ni de un federal, ni nadie suya. Ustedes tienen que darse cuenta que tienen leyes. Ahí avisarían, pues, lo normal al juez estatal o federal, o si no, pues, al presidente, al gobernador y demás. Pero ustedes son los que retienen a esa persona. Sí, el presidente. Muy bien. ¿Puedo hacer un inciso? Bueno, a ver, yo puedo llamar al juez, y a usted también, bueno, y dar al vicepresidente y al presidente, y al juez que también es el hombre de paz, el hombre de leyes, y hacer ley, de verdad, allí. A nuestra manera, como el séptimo de caballería, por si sale algún traidor, y no le damos tiempo a escapar, digámoslo de una manera. Un momento, estoy hablando directamente con el vicepresidente del gobierno. Continúo, continuo, ya acabando, general. Ah, la pregunta era esa. Que yo, como dueño del distrito de zona de militar, yo le llamaría a usted, al presidente, y al juez, para montar, o sea, para hacer ley. En caso de traidores, pues yo me haría automáticamente a usted, al presidente o al vicepresidente, para auxilarlo, digámoslo de una manera. Pues estamos en nuestro territorio, ¿me entiendes? Sí, pero, bueno, tendría que usted tener pruebas, o tenerme entregarme en la plataforma. Hombre, pruebas. Si apruebame de él, terrorista este, ruso, y lo dejamos en nuestro territorio, sería esas pruebas, yo creo que son suficientes, ¿no? Ah, si se refiere usted al ruso, si ustedes lo atrapan, ustedes tienen la jurisdicción, en ese caso, de retenerlo, detenerlo, y bueno, y ponerlo bajo custodia. Pero ahí, en ese caso, si estamos hablando de un criminal que haya estado, por ejemplo, tanto en el estado de Lemoy, y en el estado de Nueva York, es mejor que usted avise, ¿sabes? Tanto al presidente y al vicepresidente, y se le lleve a juicio. Exacto, eso es lo que yo quiero hacer. Voy a coger a lo que es lo alto de poderes, como el vicepresidente y el presidente, y el juez, y hacer ley. Sí, eso sí. Pero no tomen, ¿sabes? No fusiles a nadie, sino antes, pues, haber un juicio, por todo me acuerdo. No, no, esto sería lo último, lo que yo no quiero que se entere, muchos niños, ni viejitas, de lo que vamos a hacer, simplemente lo justo y necesario, para no dejarle tiempo al enemigo, a actuar. ¿Puedo hacer el inciso, por favor? General, no sé si usted, los telegramas que se le envían, lo recibe o no, igual habría que mirarlo, pero, no sé si se sabe, pero el ruso, al que le llamamos el ruso, está en búsqueda y captura federal. Sí, sí. Claramente, claramente, que cualquier comunicación, cualquier, pues, haber visto a esta persona, cualquier información relacionada con esta persona, o la detención de esta persona, tiene que ser comunicada de manera inmediata al marxal. Eso es lo que firmamos el marxal. Listo. No hay que tomarse la justicia. No hay que tomarse la justicia. Bienvenidos al canal. Que le respete, respete también a los demás. Gracias. Usted había dicho que si lo pillaba en su, en su jurisdicción, usted directamente iba a llamar al juez. o al gobierno, o al señor presidente o vicepresidente, como ha dicho. A esto le digo yo. Ahí tiene que llamar al marxal. Por ejemplo, el hecho de que es que si sabemos que hay captura federal, está indicado y firmado por un juez, que así tiene que proceder. Por otro lado, también quiero decir, no sé si el vicepresidente, igual equivoco, igual no lo entendió usted bien, pero, en el decreto de regulación de, 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 en el decreto de regulación de las gubernamentales, indica, que el marxal service, gestionará, transportará, a los juez en federales. Por lo cual, yo entiendo, no sé si es igual mi interés, o igual el decreto está mal, mal detallado, que los detenidos, por delitos federales, que es la categoría 8, del código penal, deben ser, notificados, y post la exposición del marxal service. No sé si ahí, señor vicepresidente, estoy, estoy yo equivocado, pero a mí el decreto, me da el interés. Bueno, ¿Puedo decir el inciso ahora? Vamos, el inciso, es que nosotros, si pillamos algún delincuente, de terrorismo, asesino, cualquier tipo de delincuente, de alto grado, nosotros nos ponemos en contacto, con el vicepresidente, y el presidente, y el juez. ¿Me entiendes? Pero lo que no quiero es, que se extiendan los rumores, de nuestras actuaciones. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Otra cosa, otra cosa, pero déjame hablar, déjame hablar, nosotros somos, el brazo fuerte de la justicia, como el ejército. ¿Me entiendes o me entiendes? No, no le entiendo. Lo que estoy muy lleno de decir, que habrá cosas, que ustedes no tengan que interés, que solo tengan que interés, el vicepresidente, y el presidente de los Estados Unidos. Porque, así, todo, habrá cosas, que solo se enterará, el vicepresidente, y el presidente de los Estados Unidos. ¿Te entiendes, Marcel? No, no me entiendes, general, y voy a decir por qué. Pues bueno, que se lo explique, se lo explique, se lo explique, se lo explique, el vicepresidente y el presidente. Segundo, que le voy a explicar, le voy a explicar muy bien, porque lo entiendo. Usted dice que es el brazo fuerte de la justicia, de, 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 de los Estados Unidos. Le vuelvo a repetir lo mismo, que parece que aquí hay gente, que igual este decreto lo desconoce, o no ha sido capaz de leerlo. En el artículo 2, competencias del servicio de los Estados Unidos, ¿Y usted está por encima, y usted está por encima del presidente y el vicepresidente? ¿Cómo es eso? Usted está diciendo que usted está por encima del presidente ahora mismo, y del vicepresidente, ahora mismo, con lo que está diciendo ahora mismo. A mí me dice, el presidente o el vicepresidente, que actúe, actúe. Y cuáles de policía. A ver, caballero, se me callan ahora mismo, se callan. Acid Hart 1. Bienvenidos al canal. Para que ustedes dos mariquitas, dejen de discutir, ¿tengo que intervenir yo? Sí, señor juez, ponga orden. A ver, general, usted leyó el decreto de órdenes y jurisdicción tanto estatal, de federales y defensa nacional. Porque si usted sabe bien, el ejército, en este sitio, su batallón, defiende la seguridad nacional. No es la primera mano de la justicia. No estoy diciendo que usted esté mal. Nada más se equivocó al utilizar las palabras. Usted vela la defensa nacional. El derecho a tener una patria. No a ejercer los derechos de justicia. Los que se encargan de proteger los derechos de la justicia es el Marshall. Y usted, señor Marshall, se me tranquiliza, porque usted no tiene derecho a hablar ni siquiera usted, general. Ambos están en manos. Si tengo que sentarlos a ustedes dos en un tribunal por lo que ustedes han tenido en este pleito, lo voy a hacer, ¿eh? Disculpe, vicepresidente, por elevar la voz, pero es necesario. Y yo tengo totalmente potestad de citarlos ante este tribunal. ¿Quieren que los cite? No, no. No hace falta. Perfecto. Entonces, les voy a pedir inquiliciadamente que los dos se calmen y que se vuelvan a leer ese decreto. La próxima vez que escucho un pleito entre ustedes dos, yo voy a hacer el mismo que los cita ante el tribunal. Y si hace falta, procedo con los cargos correspondientes. Pues estoy alto de que ustedes dos estén gritando. Buenas tardes, vicepresidente. Muy bien las palabras, pero como puede usted decir, mariquitas va a tener un problema conmigo. Usted es juez federal, tiene que tener un problema. Sí, yo la verdad que casi, perdón por interrumpir, casi abandono esta sala por ese comentario. Eso tiene que usted corregir. En eso tiene razón, pero mira, hay muchas cosas, y eso lo que decía los más, hay muchas cosas que el ejército militar, el séptimo de caballería, va a actuar bajo las órdenes de la presidencia, y ustedes más a lo mejor no lo van a saber, ¿de acuerdo? Y ellos también nos van a contar cosas exclusivamente a nosotros, y vosotros tampoco las vais a tener que saber. Porque hay un... es diferente. Y a lo mejor van a hacer actuaciones que ustedes no tienen que saber. Para eso es el ejército. Es la mayor fuerza militar que tenemos. ¿De acuerdo? Sí, sí, totalmente de acuerdo, y realmente es totalmente entendible, ¿no? No creo que nadie haya dudado, o por lo menos yo no dudan en que eso no ocurra, y que eso no va a ser así. Pero el general lo que le estaba diciendo es, hay en ocasiones, aunque haya una orden federal, que ellos pueden acudir directamente a la presidencia, y nosotros ya nos pondremos en contacto con ustedes. Pero hay ocasiones que el general, bien dicho, se va a poner en contacto con nosotros. No está diciendo que no estén, ¿cómo decirlo? Pasando por encima suya o no le vayan a avisar, sino lo que está diciendo es que se van a poner en contacto directamente con nosotros. Es fácil de entender, ¿no, Marcio? Sí, totalmente, pero ahora vuelvo al ejemplo antes, el ejemplo del busca y captura que ya está firmado y está aprobado, ¿también va a ser así? No, él, si, por ejemplo, imagínese, está en una situación tensa y quiere avisar primero al vicepresidente, pues avisa al vicepresidente y yo ya me pongo en contacto con ustedes y se actuará correctamente. Con el juez federal se llevará a esa persona a juicio y se le dictará sentencia. Si tiene que ir a la horca o estar fusilado, pues estará fusilado o en la horca. ¿Ha entendido, no? Sí. Por otro lado, tenía la otra pregunta que se me puede responder, señor vicepresidente, que, como decía, usted ha dicho que cada... cada cuerpo de seguridad se encarga de los detenidos en sus jurisdicciones, en sus competencias. A lo que voy es y cada uno se encarga y cada uno es el encargado, ¿no?, pues de gestionarlo, etc. Lo que voy es que en el decreto, que ya hemos nombrado varias veces, indica que el Marshall Service se encargará, además de administrar las cárceles del condado y la protección de los miembros del gobierno y el Poder Judicial, también de la gestión y el transporte de prisiones federales. Pues que entender, igual no lo estoy entendiendo yo bien, que las personas acusadas por detalles federales también tienen que ser puestas a disposición del Marshall. Es lo que yo entiendo leyendo esto. No sé si yo estoy entendiendo bien, que igual me estoy equivocando, que es posible que me pueda equivocar. A ver, si es un criminal federal, ustedes van a tener la protesta. Yo estoy hablando, por ejemplo, vamos a poner un caso, que es muy sencillo. El comisario, aquí presente, detiene aquí a una persona robando una tienda, será el comisario la que la detenga y será el comisario el encargado de, pues, ponerle con el juez estatal la sentencia. No va a ir a más. Usted, como federal, no tiene actuación ahí. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, esa persona roba en este estado, va a robar en otro estado y mata, ahí estamos hablando ya de un asunto federal y ahí ustedes tienen la potestad. Creo que me he explicado con claridad, ¿no, señores? Sí, por mi parte, totalmente entendido. Más que nada, porque como estamos hablando de delitos de terrorismo, etcétera, etcétera, ha dicho... Ese delito es federal. El juez de aquí, federal, ha decretado que eso es federal. Entonces, si es federal, todas las gubernamentales apoyarán para capturar a esa persona, pero se encargará los federales. Eso quiere decir que cuando esté esa persona capturada, irá a juicio y lo llevará el juez federal y después se le edita la sentencia. El resultado dependerá de la decisión del juez. Creo que está comprendido todo, ¿no? Por mi parte, si locatura el ejército, el ejército lo pondrá bajo custodia hasta que lleguen las autoridades, tanto los federales como el juez, y se llevará a cabo todo. Si locatura el comisario o sus policías, pues, también bien, se pondrá bajo custodia hasta que lleguen las personas, los federales, el juez y demás. Y si lo capturan ustedes, también pasará igual, Marcelo. Estamos comprendiendo todo. T3 Katusito. Bienvenidos al canal. Y entiendo totalmente a lo que se refiere el señor M. Por cierto. De acuerdo. Igual que los herifes, que lamentablemente no tenemos aquí al señor Owen Joder. De acuerdo. Comisario, ¿todo claro? ¿Todo claro? Ustedes responden ante nosotros que se ha ido hasta la presidencia. Además, el primer aviso que te diga que o sea, que impidemos nosotros directamente es entrar a usted usted tranquilo. De acuerdo. Me ha entendido, no, capitana. Yo sí, señor. Me ha quedado todo muy claro. Perfecto. Gobernador, alguna pregunta? No, por mi parte, no. Todo claro. Pues, si ustedes, Marshall. No, por mi parte, ninguna pregunta. No sé si por parte de un curso igual que alguien quiere algo. No, gracias, señor Krim, señor vicepresidente. De autoridades. Pues, desde ahora quiero que colaboren. Si tienen algún problema venga a mi despacho o me manda un telegrama o lo que sea. No quiero ya problemas en la calle o amenazas del estilo que ha sucedido en la casa del gobernador. Como vuelvo a ver eso, quiero sus placas encima de mi mesa. Y es el primer aviso y último. Dicho esto, se pueden retirar si ustedes quieren o después si quieren hablar conmigo pueden hablar conmigo. Ustedes quieren. Si necesitan armas, pues las solicitan. Y si necesitan caballos, también las solicitan. Por eso estamos. Para ayudar desde la presidencia a todos los cuerpos gubernamentales. Ok, perfecto. Perfecto. Luego ya, si necesitamos algo, ya le íbamos diciendo, señor presidente. Dígame, comisario. Usted tiene la potestad, pero aquí los Marshall, hasta que la presidencia les pueda localizar un sitio para reponer sus armas que le entregamos, también tienen que agarrarlas del armario de la comisaría. Esto quiere decir que tienen que notificar qué armas se cogen y qué número de series se cogen. Para que usted también lo sepa. Para que se colaboren. No es que entren ahí y no digan nada, agarren un arma y se vayan. Así que, por ahora, hasta que el presidente y yo pongamos un sitio donde ellos puedan rebastecerse, estará la comisaría. pero ustedes dos, como director y la mano derecha del director, quiero que a sus hombres les digan que tiene que poner el número de serie y el arma que han cogido, ¿de acuerdo? Listo, también decir que por parte del Marshall tenemos un registro interno de las armas que cogen nuestras personas y nuestros miembros. Pues en todo ya está. Si el día de mañana el comisario necesita eso para que tenga el informe. Si lo están haciendo, estupendo, ¿de acuerdo? Sigan así y ya está. Eso ya lo hablan ustedes como Marshall y como comisario. ¿He sido claro? Totalmente, señor. Pues si ustedes gustan, pueden retirar y los que van a estar en servicio, buen servicio y si no, pues que pasen una buena noche. Venga, señor vicepresente. Nos vemos, ¿vale? Hasta luego. Buenas noches, compañeros. Viva, deseo, siempre se dice. De acuerdo, es un honor siempre tenerlo aquí, general. Buenas noches. A todos. Un placer. Buenas noches. ¡Gernador! Hola. Me parece que sí, no nos vemos en el colegio, no nos vemos en el colegio, Sí, no, no. Un momento, ahora vamos ya a la casa de gobernador y lo vemos, ¿vale? No, es urgente. Ahora dime. Vamos aquí a apartar, ¿vale? ¿Qué pasa? No, no aparto al general. Soldado oficial. Recarcito. Bienvenidos al canal. Parado al lado de los caballos. Atrás. Está con un abrigo blanco. Aparentemente quiere unirse al ejército, pero lo veo un poco extraño. Tiene un nombre bastante extraño. Y está un poco agresivo, así que... Ah, vale. Dejo a los criterios y reclutarlo o qué medidas tienen que deberían tomarse. Entrémelo a mí aquí que lo diga, a ver quién es. Ok, se lo voy a presentar como el recluta, el posible recluta, pero también en cuanto a lo que le digo. Ah, sí. ¿Por esto? Vale. ¿Qué pasa por ahí? ¿Para tener guita por rato o qué? Como lo que se mete a una especial para ahí, ¿no? ¿El general me escuchó? Dime, sí, sí, lo estoy escuchando. Vale, se lo voy a presentar como recluta. Sí, presentármelo como recluta. ¿Te lo ha conocido, Frida? Exacto, esto fue a mí. Sí, de hecho fue a mí el que me dieron el aviso de... Estaba algo inquieto. ¿Y cómo es? Sí, un poco un poco. ¿Sí oí? ¿Sí qué? Yo mejor no lo pongo. Cayente se me apaga. Ok, vamos a ver. Usted es como si fuera yo, con el mío. General. ¿Eh? Dígame. Es el recluta que le comentaba. Buenas noches. ¿Cómo se llama usted? Me llamo José Lindo. ¿Eh? ¿Se ha pedido? José Lindo Maletín. ¿José Lindo Maletín? No huele mal. Sí. Este es el individuo que le decía al general que estaba causando... Causando problemas para usted, que está un poco quejica, pero bueno, para el resto de personas normales y corrientes, no son problemas. Pero la madre, está hablando con un capitán del séptimo de caballería, aquí ni quejica ni nada. ¿Vale? Bueno, está verdad. Usted tendrá que acatar, si entra en el ejército, tendrá que acatar la orden incluso del acabo que tengo detrás mía. ¿Entiendes? O la cualquier cabo que haya allí. Sí, sí, lo entiendo. Es una jerarquía, un rango que contenerse de equiparte, más de equiparte, hable a los señores con una educación. ¿Entendido? Entendido, le pido disculpas. Bueno, pues... Cago en todo lo que se menea. Se encuentra usted bien. Pero, ¿con general? Pero que acabe, sí. La otra hambre, déjenlo, teníamos. Bueno, vamos a acompañar a la otra. No, 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 no. Quiero que vaya a Abelantin, mientras que nosotros vamos y habrá un momento con Abelantin. No tengo caballo, señor. He venido desde Rhodes a pie. Ah, desde Rhodes a pie ha venido. Madre mía, qué pasea, qué pasea. Esa ha dado. Señorita... Cago cristal. Cachea a este hombre que no tiene arma. Vamos a ir a la residencia. Y tenga la boca calladita, ¿vale? Cachea a este hombre, que no tenga arma. No tengo ni mierda en las tripas enseñado. Vale. Pues venga, acompáñanos. Entonces, monte, que se monte este hombre con alguien, ¿vale? Vamos a las pruebas después de hablar con el gobernador de Dinofrimoy. Vale. Dime. Quiero confirmar que no tiene mierda en las tripas. Me he tenido que pedir agua ante el pobre. Madre mía. Eso está muy bien. Bueno, venga, vámonos. Dime. ¿Querés hacerle tú las pruebas? ¿Qué está a este hombre? ¿O no le gusta? ¿Qué pruebas? Todas. Todas hay que hacerle. Ahora después. Ahora que no vaya me hable con el gobernador. Para que se le complique. Sí, me gustaría. Tengo de pelear también. A ver. Tiene el potencial. Ya terminó el... Bueno, monté en el caballo que nos vamos. Venga, todos los caballos. Vamos para el fuerte. No, vamos a hablar con el gobernador que me ha dicho que me esperaba allí. La gobernadora del muero. Vale, vale. Vale, chicos. Todo el mundo a caballo. Venga. Vámonos. Vámonos. Puto caballo. Tiene que ponerle apartar el cabrón. Dime, doctor. ¿Dónde está la capitana de M? Ahora viene. Se ha ido un momento a la bachilleratada a la vestirse. Vamos a ir a la casa del gobernador de aquí, ¿vale? La en marcha. Sí, señor. Seguimos. Aquí creo que la casa estaba aquí. Soy Johnny, mira, 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 mira. Bienvenidos al canal. Soy Johnny09. ¿Te metes? Dice el partido de Argentina contra España fue muy tenso, aunque el cambio de Messi por el árbitro fue un poco cuestionable. El contra España, el contra España fue la que se encuentra Colón. La media no me hable de fútbol por aquí, anda. Soy Johnny09. Dice Colombia digo. Me da igual que no me hable de fútbol. Da igual. Por Tom Pisco ahora mismo es fútbol, que también roleplay. ¿Lo habéis nadao? Sí, hay alguna gente del Marshall. No, señor general. Ya, está mal. Espérate que entre algún capitán de los míos para dentro, ¿no? Claro, claro. Los que... Todos los que quieran. Una buena. ¿Has entrado? Sí, pues tú, pues. Por favor, sin el caballo, porque se armó. A ver, entra todo. La guarda los caballos y entra todo el ejército. A ver, bárbaros. Uh, que teniente. Hay que ver este hombre para dentro también, pero... Se cauteca de allí, pues no puede hablar nada, ¿vale? De acuerdo, disculpe, mi señor, una pregunta. ¿Podría esa fuente ahí atrás saber un trago de agua? Que tengo sed, por favor. Sí, sí, corre. Muchas gracias, voy corriendo. Miente. Alcárese que algo de efectivo, hasta que la cama la espera, ¿vale? A ver si le voy a poner uniforme que está, ¿vale? Cuando esto me diga, mi señor. A ver, Frida, al like lo mío. ¿Ida? Vamos para adentro. Vamos a hablar con el gobernador. Soldado, solo. Señores, vamos con el señor gobernador. Todos, los soldados. Vamos a la parte de atrás, que así os enseño la parte de la casa. En que estén en que sea el gobernador, quiero que tengáis arma en mano, pues si las moscas, ¿vale? Hay algún... Disculpe. Gobernador, es muy importante para mí. Yo también para mí, señor general, que lo sepa. Muchas gracias. Cosas bien que tienen al mejor médico en el condado. Bueno, pues aquí tenéis mi jardín. ¿Qué os parece? Una belleza. No menos para hacer las pruebas este recluta. Me permite que haga aquí las pruebas el recluta nuevo. Por supuesto. Vale. A ver. Me voy a animarte un poco. Póngase cómodo, señores. Gracias. Un número favorito. Dime, dime. Ah, perfecto. Por favor, siéntase cómodo cada vez que tenga que venir a utilizar la parte trasera de mi casa para cualquier tipo de ejercicio, tiene mi utilización. Vale, muchísimas gracias. Bueno, saberlo. Además, hay aquí ahora mismo doctores cualificados para curar si sale alguno herido. Bueno, ¿quién estamos aquí? ¿Algún voluntario del ejército que quiera...? Yo, yo. Yo, yo. ¿Qué no es yo? Un técnico que quiere enfrentarse a este hombre. Bueno, quitaros todas las armas y ven aquí al fondo, aquí donde está toda la maceta, esta es tu jadeo, quitaros la parte de arriba del uniforme. Una orden. Todo. Usted también, calvo. Mr. Gress. Bienvenidos al canal. Quítese el chaleco ese que lleva. Que viene la primera prueba. Que va a ser... A ver cómo se defiende con los puños. ¿El caballero de blanco es el nuevo integrante del ejército? Sí, es que tiene un poco de entradas. Ah. Creo que debería ser... Disculpenme si no me está costando quitarme el chaleco. Sí. Sí. Enseñale cómo se quita el chaleco, capitán. Dígaselo. Eh, mira. Si tú te fijas, por aquí... Habrá de nosotros por aquí... A ver... Mirá. A capitán. Me pone el día un poco, hombre, que me quede un poco... Nada. Estirando desde la entrada se va a ser alina del ejército. Ah, bien. No me acuerdo ni cómo se llama. Nuevo Refluta. Más o menos. Bueno. Poco caro, pero bueno. Sí, bueno. Le decir lo que sí, en general, le recomendaría que el señor pasara por una peluquería. Digamos que acá en el ejército mantenemos cierta presencia. No, eso sí. Y a hecho lo le damos a la parte de la... Bueno, a hecho se lo pone tú al día que eres la capitán. Le pone la fila. Que se afeite, que se tiene que andar con el pelo bien cortado y esas cosas. Claro, o mínimamente bien peinado. Sí, porque tiene pinta loco, la verdad. Tiene una pinta loco que hay en el normal. Ahora usted pone orden, que era mi segunda, ¿ok? Yo voy a hacer lo de la que se pegue, lo del lazo se va a hacer aquí. Como tenemos aquí un doctor, nos va a desprender. Ah, pues bien. Ah, pues bien. A ver... ¿Cómo no me ha dicho que se llamaba Lote? Yo vayamos con salir maletín. Jorge. Bueno, José Llin, venga conmigo. General, un momento, pero veré que le interrumpa un par de nombre. ¿Qué le parece que la policía de San Bernardino participe con ustedes? Claro, que sí, por supuesto. No, no hay problema, no hay problema. Así que la prueba esta... La prueba esta la va a hacer, de la de combate, la va a hacer... La va a hacer el teniente Copérnico contra... ¿Y el señor Copérnico no tiene objeción? Contra este hombre. O sea, acompáñennos, los dos que estéis sin abrigo, sin nada. Vamos abajo. Y cuando yo le dispare, cuando yo le dispare, empieza el combate, ¿vale? Acompáñenme los dos. Bueno. ¿Es el combate de golpes? Sí, sí. A base de puñetazos. Tiene que aguantar el máximo. El que quede al suelo, pierde. Señor Copérnico, de la izquierda, ¿no? Por favor, que es el que duermo. Por cierto, de parte de la capitán, luego cuando se aprueba, se aprobase, tiene que cortarse el pelo y ponerse en condiciones, ¿vale? Me pongo el pelo que ustedes me digan. Poco pelo me puedo ponerme, me dejaré caldo. Bueno, pero, o sea, no me gusta... El ejército tiene que tener una apariencia. No me gusta la gente así que lleva usted el pelo ese. Que corta el pelo. Y la barba se la pone bien bonita. Entonces, si aprueba, sí aprueba, va a representar el séptimo de caballería. Entrará como soldado raso. Luego habrá otra prueba, disponente, para encontrarse soldado. Además, aquí, ya tienen que estar muy, muy activos. Si no va a estar lo suficiente activo, no hagan ni las pruebas. Bueno, vamos a ver. Cuando yo dispare, cuando yo dispare, tiene que luchar entre los dos hasta que uno caiga, ¿vale? ¿Eh? Así pues. Póngase uno en frente de otro. Yo creo que debería, en general, discúlpeme, pero deberían tener un lugar con un poco más de espacio. Bueno, pero está bien, está bien. Yo también lo creo, a ver. Está bien. Así hay... Imaginaros... Un poco más difícil. Imaginaros... Bienvenidos al canal. Imaginaros que el enemigo está aquí dentro de la casa esta. También está bien. ¿Entendéis? ¿Sí, pues? Sí, señor. Ahí va. Hola. Aquí vamos. Muy bien lo engañó. Buah. Muy buena. Me parece que eso es nativo válido porque no se ve la estrangulación, ¿eh? Este de golpe. ¡Costelín! Le pido a perder, señor. Vamos, a verte. Me he puesto muy nervioso. Bueno, no pasa nada. A ver, cura ese soldado. Se va a enfrentar a otro. Me ha cristal. Aquí está. Pero veniros para acá. ¿Están por aquí la cabo cristal? ¿Qué estáis? O alguna chica. Quiere enfrentarse a Carlos Vester. Señor Bly. Uy, está todo bien. Hemos escuchado disparo. Ah, no, sí. Están entrenando el jefe. Estamos entrenando. No se preocupen. Madre mía. ¿Se puede? Herclar. El pistoletazo de salida. Bienvenidos al canal. Listo, listo. No, es que ya no pueden ahorcarse ni a intragularse. ¿Me entiendes? Es un marido que tenía. La prueba consiste en golpear esta cajeta. Ahí aún no está prohibido hacer llaves y esas cosas. ¿Entiendes? Vamos a ver. Señorita Frida. A ver, es un poco confundida. Hemos sentado una encima de otra. A ver, señorita Frida. Quiere enfrentarse a usted. Nos hemos peleado por el asiento, señor. Quedatelo ocupando el mismo espacio. Señorita Frida. Pero están rompiendo la ley. Yo me senté en primero. Están abusando las leyes de la física. Pero, ¿y por qué no las dejan pelear tranquilas? A ver. A ver, señores. Bajen para abajo y vean la pelea. Venga, señor Teroy. Vamos hacia abajo. Con gusto. Vamos todo hacia abajo, venga. Señores. Está invitado a ver la pelea. Que van a tener. No pueden quedar, si quieren. Listo. Y vean la pelea que van a tener aquí los soldados, ¿vale? Yo quiero verla. Venga, vengan, todos. General. Finalizo. Vamos para allá. Vamos. Pero no se pide en telegrama. Vamos, chicos. Chicas. Todos. A ver, lo que íbamos. No se vale agarrar. No se vale pegar en el suelo. Esto es un combate de boxeo, no de estrangulación. No se vale dar la espalda y toda esa cosa, ¿vale? Cuando yo dispare... Puñetazos, quiero ver. No llaves ni nada, ¿vale? De acuerdo. Vale. ¿Preparados? ¿Listos? Se nota ahí el ejército. Ay, ay. Ah, qué bloqueo hueco, el calvo. No, teniente, que no se diga. No, teniente, que no se diga. El licor está teniendo dificultad. Ah, que ruido chingente. Qué copérnico. Están teniendo dificultad. Hostia, mil disculpas. No te disculpe y golpe... Te escribo en todas las manos. Perdón, perdón. Te suelto, te suelto, te suelto. Te suelto. No, a eso no vale, acuérdate. Así es, chiquita, así es, sin querer. Me he tropezado. Dañados médicos. Ha costado, ¿eh, cabrón, Nico? Ha caído. Cruevelo. Vamos a hacer la prueba del lazo ahora, ¿vale? A ver, ¿quién quiere que sea la gacela? Un voluntario para ser la gacela. La gacela es alguien que tiene que salir corriendo como si fuera un forajido. Ah, ¿qué es yo? Tiene... Aquí va Miguel Rango, aquí va Miguel Rango. Pues venga, quien quiera venir, que baje conmigo, que... Que así practican, sin caso de que hay un individuo que se le va a escapar, ¿cómo ha hecho mi lazo, vale? En el ejército esto lo miramos mucho. Lo hacemos a caballo, que alguien se pasa a caballo, pero lo vamos a hacerlo a lazo aquí. No, hasta dónde... Solamente todo este sector del jardín, no más lo puedo... Tiene que traerme a mi lado, atado correctamente a ese hombre, al... ¿A José Linn, me ha dicho? No, no, que yo tenía que escapar. José Linn, me ha dicho... Sí, sí, usted tiene que escapar, pero José Linn tiene que echarle el lazo. Sí, 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 sí. Yo creo que ese sí lo va a hacer muy bien, ¿eh? Porque se da bien echarse encima de la gente. Cuando yo en el caballo también quería acercarse demasiado bien. Mira, mira, mira que se le ha gustado más bien Copérnico. Uy, por Dios, no. Por que Jesucristo te escuche, digamos. Mira que se le ha gustado más bien. Bueno, vamos a ver si termina la tromba de curarlo. Que te cochecheando. Que a ti las dos juntitas siempre. Obtengo miedo a las dos cuando te juntitas. Obtengo miedo. Ay, vamos a ver cómo salen estos dos. Ahora quiero que me lleveis este tipo a la peluquería y me lo pongáis en orden, ¿vale? Cuando terminemos con este tipo. Bueno, que no estemos muy bien. Sí, porque para eso sois mujeres y lo ponéis. Es decir que lo quiero bien peinado. Con respeto, general. Con respeto. General, escúchame. Yo lo llevo siquiera, así me voy a cortar un poco el pelo. Vale, pues tú se lo llevas tú. Pero primero vamos a hacer las pruebas de lazo. Y voy a dar un lazo mío de esto que le llevo yo por aquí. Yo tengo un lazo, si quieres se lo doy. Ah, deja yo lo oído, se lo doy yo aquí en Valente, este hombre. Bueno. Venga, déjale un lazo a... Mi hija casi ahí. Mi primera muchiñola, perdón. General. ¿Qué es tu momento, por favor? Dime, dime, ¿qué pasa? En el fuerte, cuando justo se quedó dormido en su aposento, estábamos hablando con su capitana y el gobernador, de que si un día vais a cazar, que cuenten con nosotros, tanto con el gobernador, con su hija y conmigo. Sí, además pueden venir todos sus equipos si quieren hacer entrenamientos con nosotros, ¿me entiendes? Tenemos que estar super preparados para que no haya el nosotros, amigo, ¿me entiendes? Además creo que pongáis el mismo abrigo que nosotros para hacer instrucciones y esas cosas, ¿me entiendes? Para que no, en caso de necesidad de hacer un operativo, no haya juego propulsado y esas cosas. Si me hace el favor, me deja la talla de cada ropa, el color y tal. No, no, solo el abrigo, el abrigo, el abrigo, todo el abrigo, todo el igual, ¿eh? Están ahí, están ahí, al león. Bueno, voy a ver lo del lazo. ¿Ves quién va a ser el lagazema, hemos dicho? A ver, habéis dado a este hombre, al señor José Lín. Disculpe, mía muy señor. José Lín. Mía muy señor, si me puede permitir un lazo y un revólver para dispararle a la rodilla, No, ahí revólver para dispararlo ya, no estoy sacando el lazo, ¿vale? ¿Me han dado ya un lazo? A ver, ¿quién le iba a dar un lazo a este hombre? Espérate, ¿el capitán? ¿Capitán? Bueno, ya le va a dar... El nombre que se ha puesto. ¿Me puedo tirar encima del caballero? Soy yo, ni si, ni si, ni si, ni si. Bienvenidos al canal. Aquí sí, ¿entiendes? Se puede tirar encima del hombre. Pero siempre para echar el lazo. Una vez que yo disparé, hagan el favor todos subirse a la escalera. No se vale, no se vale subirse por la escalera arriba. Ponen todo encima la valla, en la escalera. Para que no sean atropellados por la gente. Sí, ¿por qué no subimos nada? Sí, subimos todo encima de las caderas para que no haya atropellamientos. No quiero que... En lugar de un revuelvo, ¿se me puede permitir una escopeta para reventarle la cabeza al dicho? Vamos a ver, que nosotros no somos pistoleros. Nosotros tenemos que... Ya se enterará cómo actuamos nosotros. Ahora mismo... Ah, ¿es este pobre hombre? Este pobre hombre es un policía. Tiene que hablar... Tiene más rango que usted ahora mismo. ¿Por qué no? Tiene que hablar con respeto. Tiene que hablar con respeto a todo el mundo. A todo el ejército. A toda la seguridad. En todas las marchas. A policía. Y a todo el mundo con respeto. De acuerdo, perdón. Es que yo pensaba que el que se iba a escapar era un fugitivo de verdad. Hombre, no. Era un policía. ¿Entiendes? O sea, y el policía... Les pido disculpas, mis señores, por mi trato, mis palabras despreciables. A aprender a hablar con más correcto. Cuando yo dispare, intente cazar al señor policía. De acuerdo. Como la serpiente que no masticar, lo escuye todo, padre. Confíe, confíe, confíe. Lo agarra. Lo agarra a un pepe y no tiene que hacer. ¿Quién se va a pegar? Ya se ha peleado. ¿Alguien quiere pelear con él? ¿Alguien quiere pelear? Madre, que me lo diga. Si yo le he ganado a Cristal, estoy dispuesto. ¿No se ha ganado el otro? Ha ganado el teniente. Cospa étnico. Antes era capitán, pero por falta de actitud ha bajado el teniente. Lo agarra a la izquierda. Ah, pero el triángulo... No le van a dar un telegram, medio porque están ofensivos. Bueno, ya... Como me lo haya traído... ¿Ya lo traigo? Ya, es que si es un poco silencio. Yo voy a ir a los médicos a hacer tu trabajo, si está herido eso. Aquí estoy general conmigo. ¿La apricula de si no me muevo o no me ve? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que si no te muevo, no te veo. Te estoy mirando de re ojo. Lo agarra. el señor señor que se ha valido siempre que traigan al preso ahora se desaten lo que también decíamos y señor cómico de la policía tenía josé linda me cansé de correr a más tenía hambre pero no es tema el señor como el señor dime por chelín devuelve el enlazo a quien sea le dio una llena de venta copernico mía muy señor usted no es copernico copernico mía muy señor tome su lanzo me gusta el trontero bueno nos vamos para valentín que vamos a hacer este hombre su caballo su ropa y todo eso me tiene que mandar un telegrama de acceso a gobernación vale yo se lo aceptaré ya está mandado porque es rápido no le ha puesto todo bien a ver si no vale seguramente ahora revisaré esas cosas es muy importante lo que quedan me dice que ahora está vamos a valentine ya está todo a la venta en que tengo la de este hombre su caballo su arma y su historia no me va a faltar la prueba de disparo y he de ir a una peluquería y este lo más importante y esa barba pero que le parece en general si primero lo llevamos a la peluquería y después vamos para valentine que le daban el pelo pero lo tengo limpio señor pues yo le veo que tiene bicho en el pelo anda por eso compañero que tiene en la cabeza no lo quiero ver entiende quiero un afeitado un cambio de de luz ya me está empezando a picar la cabeza ya ya véis el otro hombre que se vaya cambiando de ropa pero me da la edad se lave que se lave venga compáñame vamos por aquí señor dígame ahora para que me hayan pegado y estamos ya pues cuanto quieras y los señores pues quería aprovechar que estaba acá en la ciudad porque ya luego partiremos a valentine y no sé si si podemos regresar si vamos vamos a revisar toda la herradura de los caballos vale a la herradura de los caballos es muy importante revisarlas y para no tener problemas en caso de operativo de de ir por alguien entendéis que luego que no anda bien que si charro que la herradura que si no sé qué quiero la herradura todos los caballos bien bueno general dime como ya le comentaba codi hack por favor siéntese bienvenidos al canal libre de venir aquí a hacer las pruebas pertinentes que quieras si si un honor gobernador además que igual que si quiere usted luego también a ver venirse así de también de pesarnos a entrenar y ver como no entrenamos también sería un honor tenerlo allí hay tipo infiltradillo me entiendes que siempre es bueno además es bueno hacer los ataques progresivos y la avanzadilla que hacemos nosotros en caso de ustedes tengan que hacerlo el día de mañana me entiendes que no sean para mí será un placer señor general o sea todo lo que es aprender a defenderse de los maletores es muy importante o sea el ejército enseñará como como actuamos bueno como puede comprobar la vestimenta que llevo ahora no si no está muy bien muy bien de por si me queda yo extrañado digo digo uy no me está está muy normalucho muy que no se nota sí sí bienvenidos al canal quería pasar un poco desapercibido la verdad sí la verdad y ha pasado eh que yo lo he confundido con otro hombre que es por aquí de negro con el sombrero que no sé ni qué porque había otro igual que vestido que usted y ha pasado desapercibido totalmente y eso es bueno eh pues este será el que lleve cuando vaya a ver lo que me estás comentando de todas formas a ver si podemos concretar para ir el abrigo el abrigo el abrigo para que no se confundan entiendes el abrigo que llevamos los militares entiendes lo que te lo pasaría a su hija porque luego con el operativo pues si vamos todos bien uniformados no habrá fuego cruzado que es lo importante que el fuego cruzado me parece perfecto cruzado matando entre nosotros el último que y tenemos que concretar para ir de casa me encantará de ir con con sus chicos de casa que si no hay problema ya de cuando quieran ir a casa con nosotros de por si siempre estamos de casa bienvenidos al canal al parque vamos patrullando si no se cruza el oso lo echamos al caballo claro que sí además que como se aprende a disparar a caballo ¿me entiendes? no solo se dispara a pie que es muy fácil no a caballo que también que practica disparando a cualquier animal en marcha o sea que es como si fueran personas pues ya arreglaremos para pasar de más tiempo juntos y sobre todo ir de casa a poder ir a ver su entrenamiento que puedan venir aquí a usar nuestro jardín para mí es un placer que lo hagan porque así voy viendo y voy aprendiendo también así que como ya le he dicho cuente conmigo en todo lo que le haga falta para este fin de semana para este sábado que está usted invitado también la señorita de hoy que vamos a hacer las pruebas de los guerreros como digo yo como hay soldados plasos pero que lo harán todos también los capitanes, los tenientes y todo pues tienen que salir desde la casa del vicepresidente de Rodes hasta la casa más lejos en lo alto de la copa de la nieve de las montañas nevadas solo con un lazo y con un cuchillo pero si se han permitido que agarraran un caballo por el camino y es una prueba muy radical ya que hay ya sabe, hay lobos, hay osos y no pueden llevar más solo pueden llevar lo que es un lazo y un cuchillo y un caballo que un salvaje que encuentren por el camino que pueden agarrarlo y subir hasta la última casa nevada que hay me encantará participar ¿participa usted en esa prueba? o venir con nosotros o sea que venir con nosotros con el doctor y otras cosas bueno me encantará también participar porque no difícil, una prueba muy difícil muy difícil y normalmente hacemos un trato primero gobernador, usted escuche una cosa esa prueba la aprendí yo de los de los pieles rojas, de los de los cheroquis esto me lo enseñó mi tía Magawi ya sea que yo me crié entre los nativos estuve hasta los 15 años para arriba y para abajo o sea entre los nativos y y la gente del ejército en la escuela militar hasta los 5 o 6 años pues estuve con los salvajes con los nativos y yo aprendí de los guerreros allí los guerreros que eran desnudos como que dice alguno hacen casi la misma prueba con un cuchillo y su lazo su cuerda, su cuerda, su choga pues hacen casi la misma prueba y es una prueba con la que con la cual se hacen guerreros que es lo que pasa aquí en el séptimo lo que intentamos es ser guerreros el séptimo de caballería que tenga tanta voluntad propia y tan fuerte como los los pieles rojas es una prueba muy... permíteme entonces como va a ser la primera vez que voy lo veré pero... a la siguiente si quiero participar quiero... quiero ser participante será uno o no? no habrá problema además siempre hay doctores preparados por si alguno no llega ¿me entiendes? siempre hay los que no llegan por algún ataque de lobos o osos o esquí y los compañeros los demás? para mí afuera supongo bueno ha ido a despiojar a uno que ha hecho las pruebas bárbaro capitán que se ha hecho una de las pruebas pero que tenía el tío más bicho en la cabeza ok ok entonces lo voy a esperar me daba tatico ahora de velo eh... a lo que íbamos eh... que quedamos en eso que en la siguiente en la prueba igual que si quiere la señorita Joy también participa o sea que... van a ir las chicas también va a ir... o sea va a ir... que todo yo estoy viendo la capitán si no quiere pues yo estaré con la capitán o sea la capitán Emily y los doctores porque están... que están preparados para... que no haya... algún... herido pues lo haya gasto con él en la cabeza pues yo quiero... verlo... la primera vez la siguiente quiero participar y quiero aprender mucho de usted señor general si pues... un proceso además que estaremos allí luego un día bueno en la nieve allí... cazando... riendo... bebiendo... haciendo amistad de verdad... siempre... la mejor... entonces cuente con nosotros por supuesto que mi hija y yo estaríamos encantados se lo diré al señor González para que se... venga con... con nosotros que se lo está... que el abuelo... el sábado el sábado quisiera hacerlo ¿a qué hora? pues... a las 22 horas por ahí que estamos más o menos... cada hora... entonces señor González no va a poder... lamentablemente... pero que se... eso dura eh... imagínate que tienen que salir a pie desde Rodes... y si no encuentran nadie un caballo... un caballo... pues normalmente van a ir por los caballos salvajes... pues llevan un lazo... porque un caballo salvaje si no sabes... domarlo... es muy peligroso... muchos se quedarán... en el camino... porque la mejor manera de... de hacer la prueba... es con un... buen lazo... enganchar un caballo salvaje... domarlo... y subir... a la nieve... a... casita última... una prueba muy... claro... muy fuerte... muy nativa... pues igualmente nosotros le... lo comunicamos al señor González... luego cuando llegue... por aquí... y... si le da tiempo... seguro... estoy segurísima... de que le encantará participar... si... diga esto al señor González... que la vais a mandar... igual que a vosotros... también os va a gustar mucho... porque vais a ver lo que es... lo que es de ejército en realidad... con pruebas... de supervivencia... y señor general... permíteme ahora... decirle una cosa... fuera de... los rangos que tengamos... tanto yo como gobernador... y usted como general... eh... quiero que sepas que... que bueno... el tiempo que llevo... conociéndolo... eh... le tengo un gran aprecio... y por supuesto... me gustaría... pues pasar más tiempo... con usted... para que se haga... amigo... de... de esta familia... la verdad es que... lo estimamos mucho... y tenemos... gracias... aquí estoy... con ese de ropa... caballero... lo tiene... bueno... oye... calvo... calvo como una satia... no lo reconocibe... pero bueno... usted... me gusta el agua... por favor... bueno pues... llévalo a que se ponga... el uniforme y esas cosas... ¿vale? mi amor señor... por favor... tengo mucha sed... no me llame a muy señor... soy tu general... mi señor... mi señor... escúchame capullo... casi te vuelo el culo... entraste así de golpe... y porrazo... corriendo... nunca... nunca se entra... es que tengo muchas sedes... es que tengo muchas sedes... dale la botella de agua... para de ir... el culo de milagro... dale... este hombre... está a cargo tuyo señor... para de ir doctor... hasta que se ponga... el uniforme y todo... no, no, no... tengo el culo muy grande... porque tengo toda la mala... si yo tengo una emergencia... si me tengo que ir... va, vale, vale... entonces espérate... ¡capitán bárbaros! ¡capitán bárbaros! ¡capitán bárbaros! ¿capitán bárbaros? venga conmigo... pide a este hombre a... y se vaya poniendo... el uniforme de soldado... ¿vale? perfecto... es de soldado... normal... no es de... de oficial... vale... yo le voy a dar... la... o sea... le voy a dar acceso... gracias... y... se vaya poniendo... los uniformes... en... el normativo... tiene la uniforme de los soldados... para que no se muera... vale... voy a darle acceso... y eso... y... eh... gobernador... tiene usted aquí... para mandar un mensaje... para mandar un telegrama... eh... sí... por favor... pase a la... a la oficina... vale... pues esta es tuya... eh... si... 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 eh... ah... bueno... si... dígale a la capitana... bueno... a la capitana... un soldado... que se formen ahí... en... en... en la... en la casa de... de la gobernadora... en la puerta... la puerta principal... te digo señor... te digo señor... un saludo... pues mira... aquí tiene usted...